No me digas nada, no quiero escucharte, busco un confidente y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace, dile que estoy triste y no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida, dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño con un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que aún te duele que estás arrepentida, tú no querías hacerlo pero fuiste muy débil Y a mí también me duele porque tú eres mi vida, pero no es nada fácil, yo que ya no se puede Porque el corazón no puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Te daré mi olvido, decirlo es muy fácil, para cumplirlo me sentí potente Porque eres la sombra que refleja mi alma, me duele aceptarlo, mi corazón te llama Que difícil es vivir lo que yo estoy viviendo Rompiste el encanto que nuestro amor brotaba, sueños que juramos no derrumbar por nada Tú nos derrumbaste y yo quedé atrapado en ello Yo sé que aún me quieres, permanezco en tu vida Y hoy vienes a explicarme lo que tanto me duele Yo no quiero escucharte, lastimas tu mi herida Si quieres desahogarte, te busco un confidente Porque el corazón no puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Porque el corazón no puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Tan solo porque tú me digas perdóname Tan solo porque tú me digas perdóname Gracias.